Ahora les voy a platicar La fama de despertar con tanto ruido en su caminar a tanta gente Y Don Pablito que no quería engrasarla porque decía que su carreta tenía un sonido musical Si pasaba la carreta de Don Pablo despertaba casi todo el vecindario No querían a la carreta de Don Pablo y Don Pablito que no la quería engrasarla Pa' Don Pablo la carreta era una fiesta, pa' la gente era un martirio sin cesar Y ahora luce allá en el parque la carreta como un viejo monumento popular Pa' Don Pablo la carreta era una fiesta, pa' la gente era un martirio sin cesar Y ahora luce allá en el parque la carreta como un viejo monumento popular Pa' Don Pablo la carreta era una fiesta, pa' la gente era un martirio sin cesar Y ahora luce allá en el parque la carreta como un viejo monumento popular Y ahora luce allá en el parque la carreta como un viejo monumento popular Pa' Don Pablo la carreta como un viejo monumento publico popular Y ahora luce allá en el parque la carreta como un viejo monumento popular Luce allá en los viejos monumentos popular Gracias por ver el video.